Música Este es el episodio final de Ultra Hardcore YouTube 2015 Connor, ¿cuáles son tus expectativas para este episodio? Yo creo que sería una buena cosa no morir más de una vez No, no morir más de una vez No tenemos donde respawnear, eso es lo malo Vale, el cubito de lava me lo pongo aquí Eso es malo Vale, toma tres manzanitas para ti Oh, vale, a ver Vale, vamos a coger la comida, toda la que tengamos Vamos a ir haciéndola ya Vale, esto por aquí, el hacha la voy a tirar Yo voy a empezar a tirar cosas ya Porque el inventario ya hay que coger solo lo imprescindible, por así decirlo Así que a ver, estos cubos por aquí A ver, quiero coger así Vale, eres tú Desde que yo escucho paso ya me vuelvo loco, ¿sabes? Cubo de lava, cubo de agua Voy a coger la comidita Aquí están las manzanas Y lo único que necesito son más comida O sea, comida... Dios, no voy a tener sitio para tantas cosas, ¿sabes? A ver, vale, ahí has dejado el pollo cocinándose Aquí más filetes Lo único que me gustaría es ir siempre con la misma comida Pero bueno, podemos coger cosas mixtas entre nosotros Ah, mira, aquí hay... Claro Vale, voy a poner esto aquí Y el pollete aquí, que tengo cinco pollos Ahí está, perfecto Vale, Cornel, a ver La cuestión es... Ellos... No sé cómo van a ir Pero yo creo que deberíamos ir poco a poco Si empiezan peleando ellos, a nosotros no nos pasa nada Porque es que... Exactamente Si nos ven a nosotros Van a venir a por mí porque voy full diamante Podemos hacer... Podemos hacer la técnica de kaito que es irnos ya Y escondernos No, no No, porque a lo mejor hay alguien por ahí ya en el medio Y nos peleamos y justo cuando terminamos de pelearnos Vienen los demás, ¿sabes? O sea, nosotros aquí tranquilos, sin prisa Mmm... Sí Incluso podría hacerme una armadura normal de hierro, tío Y luego cambiármela porque es que... No sé No, no, no No, no, no Así, así doy más miedo A ver qué dicen en el vídeo de los demás, ¿sabes? En plan... ¡Hostia, tío! Exactamente Vale, tengo aquí las posiciones A ver, voy a ordenarme el inventario rápido, así en plan... Fast Voy a empezar a tirar la caca Que es que ya... Esto fuera, esto fuera A ver Te tiro ocho de estos de pollo Ahí Esto fuera, esto fuera Esto fuera La pólvora Eh, podemos hacer las posiciones de splash ¿Hago de fuerza de splash? Eh... Ya tenemos... No, la hago de splash Pero es que de splash te las tiras antes O sea, es pish Y de beber es chuchu chuchu Sí, pero... Hombre, no sé Yo me la iba a tomar... En cuanto llegara al centro Y me iba a tomar la primera poción, ¿sabes? No, pero mira... Así... Date cuenta que nosotros nos la tiramos Y si yo te la tiro Y tú estás lo mío Nos da a los dos el efecto Quedarme un poco más atrás Y disparar Mientras Masi les pega en la cara ¿Qué te parece? Con mi super espada afilado Exactamente Hago estas posiciones Yo creo que nos podemos ir ya, eh? O sea, las cosas como son Sí Mira, ahí se están dopando ya, eh? Y Poyoli están ahí a... Subiendo vida Pim pam Yo no sé si Manu y Biwain Están haciendo la táctica De no me quedan manzanas Porque... Son los que más bajos de vida están, ¿sabes? Sí, sí, es verdad Quitando eso Manu... Pero sí, es que seguro Seguro que tienen... Vamos, yo es que estoy seguro De que es por eso Porque ellos han estado diciendo En plan de que querían... Han estado retrasando, ¿vale? Vamos a decirlo aquí claro Han estado retrasando El combate final Y eso solamente significa una cosa Y es que necesitaban más... Y porque... A ver, yo digo una cosa Cuanto más tiempo Mejor nos viene a todo el mundo Pero... Pero bueno, yo creo que... Tal y como ha ido la cosa, ¿vale? Esto ya es un análisis... Objetivo mío Si nosotros hubiéramos... Si nosotros nos hubiéramos puesto a pelear antes Creo que hubiéramos tenido... Más ventajas... Dios... La que tenemos ahora Ahora vamos bien Pero ellos también... Van... Irán mejor equipados Y yo creo que antes Le sacábamos más... Eso... Pues manzana Y... Todas esas cosas ¿Qué te parece, Masi? Pues que... Mientras estabas hablando... No sé si tienes medio laja Me parece a mí que no se escucha Ya es de día, ¿eh? Ya es de día Ya es de día Sí, sí, hola Bueno, pues pequeños constructores... Masi... Ha... Ha... Ha muerto ¿No se me escucha? El micrófono... 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 Romano... Vamos a ir yendo ya al 0-0 Que tiene que ser... Es que estamos muy lejos, ¿eh? Venga... Todos para el centro, go! Tiene que estar... Para aquí... O sea, yendo para... Delante a la izquierda No tiene pérdida Sí... Vale, pues eso... Lo que te estaba yo diciendo antes, Masi... De que se me cayera esto... Que yo creo que si hubiéramos puesto a pelear antes Hubiéramos tenido más ventaja de la que tenemos ahora ¿Qué te parece? Porque nosotros hemos ido muy bien y... No sé... Yo... Es que ya me conozco cómo piensa la gente Hace mucho tiempo en el TS y tal Y yo creo que... Que si han pedido en plan de ir retrasando esto Ha sido para... Para conseguir ellos igualar la... La ventaja o para conseguir o... O algo así... No sé... Ahora después lo veremos... Ya cuando... Uy... Casi me como el... La manzana de oro a estas alturas... ¡Joder, conejo! Cuando... Sí, sí... Cuando... Terminemos el UHC ya... Y cada uno nos pongamos a contarnos nuestras anécdotas y tal... Que eso va a ser... Una cosa muy interesante y muy amena... Pues eso... Ya veremos cómo ha ido cada uno y... No sé... Sobre todo muy amena, ¿sabes? Claro, claro... Porque eso nos... Nosotros estaremos... Eh... Antes de subir los vídeos y tal... Eh... Habrá que editarlo y... Ya sabéis... Esas cosas típicas que hacen los youtubers... ¿No? Eh... Esas cositas... Esas cositas... Pero claro... Nosotros ahora estaremos hablando por el TS y estaremos diciendo... Ostras tío... Cuando me caí en el... En el Nether... En el Nether... Exacto... Cuando me caí en el Nether... El Creper... ¿Te acuerdas, Masi? Cuando nos hemos pasado medio episodio dando vuelta porque no encontramos la entrada a la base... Dios... Se van a descobernar de nosotros, pero bueno... Jajaja... Sí... Sí... Es que ese y Gasta van a... Van a pillar, eh... O sea... Están de nosotros full vida... Por muy pvp que nos hagan... Vale... Ahí está... Vale... Gasta muerto... Uno menos... Vamos a ver... Y Oli... ¿Qué pasa? ¿Que no le vas a bajar la vida? ¿O qué narices? Y esto... Es que a lo mejor es una trampa, eh... Hombre... Ahí se ve experiencia... No... Esto se ve que era una casa de Oli y de Hippo o algo así, eh... Creo... Esto era una casa de alguien... Vale... Pues hay que bajar, eh... A ver... No siguen por ningún lado, ¿no? Eh... ¿Por dónde bajamos? Por aquí... Venga... Por aquí, Cornel... Por el otro lado... Ah, por ello... Exista medio corazón... Es que Gasta creo que se ha muerto... Pero no porque lo haya matado Oli... Porque... Puso que se cayó desde muy alto... Ponía que lo... No, no... Ponía que lo ha matado Oli... Ya, pero luego ponía... Y después se ha caído... Está ahí... Ahí hay uno... Eh... Creo que es... Hipo, hipo... Es hipo, es hipo, es hipo... Es la poción de fuerza... Que te ha tirado... Ah, vale... La poción... ¡Vamos! ¡He matado a Hippo! Vamos, que lo mato, que lo mato, que lo mato... He matado a Hipo, he matado a Hipo... Está aquí... Está aquí, eh... Oli tiene que estar aquí... Sí, se ha muerto, se ha muerto... Muerto, se ha muerto... Oli, ¿no? Oli se está... Se está chetando, eh... Cuidado, cuidado... O sea... Oli, eh... Chétate... Y vámonos de aquí... Tiene que estar por aquí, eh... Vale, se ha echado... Se ha echado una poción... Vale, córner... Cuidado... Tiene que salir, eh... Vale... Cuidado... Cuidado, eh... Hay que buscar a Oli... Vale, vale... Tensión... Oli está... Full vida, casi, eh... Mira, está allí, está allí, está allí... ¿Dónde, dónde? Ah, sí... Allí, allí pa'lante... ¿Allí pa'lante? Eh... Lo acabo de ver... Vale, era o B-Boy... Era o B-Boy o... Pues vete, vete por aquí, vete por aquí... Vamos a esquivar al arquero... Corners, baja, baja... Por aquí... Corners... Vale... B-Boy se ha caído, B-Boy se ha caído... Vamos a matar a Manu... Sube, sube... Que... De todas formas, somos dos contra uno... Mira, eh... Ese es Manu... Vale... Lo hemos encontrado, lo hemos encontrado... Ahí está Manu... Vale, vale... Venga, vámonos... Por aquí, por aquí... Tengo velocidad... Así que... Vamos, Corners... Venga, Corners... Cuidado... Por aquí... Corre, corre... No está... Estaba aquí... Pero no sé dónde se ha metido... Exactamente... A ver... Este es el medio... Eso está claro... Manu... Es que estaba ahí... Pero se ha ido a algún lado... Se ha escondido... No lo sé... Claro... ¿Qué hacemos? O sea... A ver... Oli está medio escachado de vida... Y Manu también... O sea... A ver... El único problema es Oli... Manu... Si lo encontramos... Lo matamos... Porque somos nosotros dos... No hay más... Vale... Pero tío... Es que... ¿Dónde está la gente aquí? Vamos a buscarlo... Venga... Tú sígueme... No te me separes... Vale... Lo he visto... Está aquí encima de un árbol... Corners... Sube... Sube... Está aquí... Mira... Vale... Vamos Corners... Vamos tío... Pues nada... Hemos matado a dos personas... A Manu... Y a Ipo... Ya solo queda Oli... Y son montos para uno... Corners... Lo veo cerca... Lo veo cerca... No quiero cantar victoria... Sí... No quiero cantar victoria... No... No es cuestión de cantar victoria ahora mismo... Porque además... Hay que ser... Buen... Ganador o perdedor... Que todavía no hay nada decidido... Es verdad que nosotros tenemos ahora mismo mucha ventaja... Pero... Pero bueno... De momento... A ver... Estará por un árbol a lo mejor... Mira Corners... Vamos a subirnos aquí... Tú sígueme... Mira... Aquí están las cosas de Manu... Aquí hay dos pecheras de diamantes... Corners... Ven... Sube... Yo te cubro... No te preocupes... Tienes pechera... Pantalones... Picos... Pociones de fuerza... Tienes de todo... Vale... Me tomo esta de 8 minutos... Y me pongo esta otra... Aquí por si acaso... He escuchado... He visto... He visto un arco... Ah... Corners... Tú vete aquí abajo conmigo... O sea... No te separes... Por si acaso te venga por la espalda de un árbol y te tire y te mate... Si ya está... Si somos dos pa' uno... Vale... Y encima ahí te has dado... Me queda un amazanadoro todavía... ¿Sabes? Sí... A mí también... Mira si está ahí... Míralo... Vale... Venga... Poción de rapidez... Venga... Venga... A por él... Venga... Corner... Esta es la nuestra... Espera, espera... Toma esta flecha... Te la tira ahí... A ver... Venga... Sube... Ah... Que tiene un arco... Oli tiene arco también... Coge esa flecha... Venga... Vaya que voy... Venga... Dale... 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 Venga... Vete... Me ha tirado una poción de veneno... Corner... Corner... Vale... Tú cúbreme... Tiene... 3 segundos de veneno... Nada... Es una caca de veneno... Tranqui... Venga... Me como la manzana... Tranquilo... Tranquilo... No le vayas tú solo... Vamos... A ver... A ver... Sígueme... Sígueme... Esa también... Toma... Tengo yo la flecha... Pero... Corner... Que tiene dos corazones solo ya... Déjamelo... Déjamelo... Sí... Sí... Pero a ver si... Es que... Venga... Lo voy a quedar pillando... No... 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 Vamos... Vamos... ¡Vamos... Vamos... Ganamos... ¡Vamos! Venga... Vamos... נו... Bueno... Atlas... Bueno... Platanitos. Hasta que de esta primera edición de UHC Youtube... La verdad que me lo pasamos muy bien grabándolo... Al final hemos conseguido a la victoria... Pero para mi, eso no ha sido lo más importante... Y es que hemos conseguido llegar los cuatro equipos... Al último episodio... Sin que ninguno de los integrantes de este... Ultra Hard Core entre Amigos... Así que bueno, la verdad es que para ser nuestro primer UHC en conjunto, ya sabéis que éramos 8 amigos entre sí, Exy y Gasta en el equipo de los Patricios, Manu y Boy en leche con resto, y Poyoli en el equipo Calipo y Cornerillo en el equipo Ignatius, pues era nuestro primer UHC entre nosotros, es decir, entre amigos. Así que bueno, esperamos que os haya gustado muchísimo todos estos episodios y hemos lo pasado muy bien con Corner, creo que hemos hecho pues un gran trabajo, nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos echado muchas risas y al final con un poco de tensión, pues la cosa ha salido adelante. Cierto es, la verdad, que ya hablando desde mi opinión personal, hemos tenido un poco de suerte porque justo pillamos al equipo Calipo que estaba ahí matando al equipo de los Patricios, pillamos a Ipo de espaldas y lo matamos. Pero bueno, estas son cosas que ocurren en los UHC y si no, pues no sé qué ocurriría también, Manu tenía poca vida, pero bueno, la verdad es que quería felicitarles a todos, tanto a Exy como a Gasta, Manu, B-Boy, Oli Hippo y a mi compañero Corner porque la verdad es que hemos aprendido un montón, hemos empezado el UHC prácticamente sin saber nada y hemos terminado ya más o menos metidos en el papel. Así que bueno, la verdad es que quiero desearles un montón de suerte para próximos UHC y nada, espero que os haya gustado muchísimo esta serie, apóyalo para más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra plantanitos! ¡Adiós!